Santo, 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 Dios del universo, santo es el Señor, bendito en que viene el monje del Señor, Dios ama. Santo, 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 Dios del universo, santo es el Señor, bendito en que viene el monje del Señor, Dios ama. Santo, 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 Dios del universo, santo es el Señor, bendito en que viene el monje del Señor, Dios ama. Santo, 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 Dios del universo, santo es el Señor, bendito en que viene el monje del Señor, Dios ama. Santo, 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 Dios del universo, santo es el Señor.